¡Hola! Yo soy Cop y venimos a hacer el segundo preguntas y respuestas. Ya sabéis que la iluminación la he cambiado y pues ahora me veo mucho mejor y más HD. Bueno, pues comencemos con las preguntas que me habéis hecho por Instagram. Primera pregunta. Creo que son... bueno, antes de empezar, creo que son como 30, 28, 29... no he escogido más porque algunas las repetís o alguna persona hace más de una pregunta... bueno, total, que os contestaré a todos, creo, todos los que habéis preguntado en este periodo de tiempo. Así que, sin más demora, comencemos. Alex.is.carrasco pregunta. ¿Disfrutas leyéndome? Es una buena pregunta. Te conozco desde hace un tiempo. Eres un seguidor bastante leal y buena persona. Escribe muy bien, escribe muy buenos poemas y la verdad es que me encantan. Y también tienes una percepción, unas ideas que son bastante pasionales y románticas, ¿no? A cualquier chica eso la atrae y le gusta leerlo. Así que no voy a ser una excepción. Y pues está claro que me tienes enamoradita. Segunda pregunta. Eliana María Endrici 34 pregunta. ¿Te gusta verano o invierno? Mezclaría los dos, ¿no? Me gusta como la sensación de tener frío para taparme, pero me gusta el verano por las fiestas, ¿no? Y por la ropa corta. Entonces yo haría un invierano. Un invierano. ¿Esto qué es? Sí. Una mezcla así rarilla. Tercera pregunta. No sé cuánto tiempo voy a estar haciendo tercera o cuarta pregunta porque después seguro se me olvida. Tercera. Adriana-Cats pregunta. ¿Qué productos usas para el cabello rizado para evitar el frizz? Frizz. Yo entiendo frizz como... O sea, que se te ponga el crespo, ¿no? Que sea un crespo eléctrico. Pues yo lo que hago normalmente es utilizar una mascarilla que contenga queratina y que no la lavo. No me lavo el pelo luego. O sea, me he hecho una mascarilla y luego no me lavo el pelo aclarándomela. Sino que me la dejo una noche entera. Y luego sí, a la mañana siguiente, cuando voy a salir, me lo lavo. Y entonces hace un efecto que se activa cuando se moja. Y pues eso me evita mucho el frizz. También utilizo espuma. Y la espuma la uso una vez a la semana. Esta semana la he usado más porque mi cabello no está ya acostumbrado a la espuma. Pero lo estoy acostumbrando otra vez para que sean rizos definidos. Como ves, un rizo así definido. Pues eso. Como la he usado otra vez para que vuelva a ser un rizo más... O sea, más fino. Si te das cuenta, con la mascarilla el rizo suele ser como más grueso. Y con espuma siempre el rizo es como más fino, como está más partido. Entonces, cuando tienen más pelo, la sensación de que tienen más pelo es cuando usan mascarilla. Cuando usas espuma, lo que pasa es que yo noto que el pelo está tan domado que parece que tienes menos cantidad. Porque está más pegado al cuero cabelludo. Y por eso no me gusta tanto. Me gusta un efecto más natural como el que hace la mascarilla. Pero bueno, la espuma para tomar el pelo fácil, rápido, pues sí. Pues te funciona mejor. Yo lo que hago con la espuma es, me echo todo el pelo para adelante y me voy haciendo así en los rizos, con el pelo mojado, así. Y luego lo dejo secar al aire. Porque, ¿qué pasa si tú te secas el pelo con toalla? Que hace frizz. El mismo secarte el pelo con una toalla crea fricción, o sea, electricidad estática o no sé cómo. Pero por eso intento lo mínimo de lo posible secármelo con toalla. Siempre lo dejo que se seca el aire. Pero si ya tengo que ir a clases, tengo que correr, hace frío por la mañana, no sé qué. Por eso me echo muy poca agua o ya me lo juego con toalla. Calidad con 7 años de garantía. Cuarta pregunta, si no recuerdo mal. Diana-VC-5 pregunta. ¿Odias a algún youtuber? Odiar. Odiar es una palabra muy fea y no me gusta odiar a nadie. Pero que no me guste, pues sí, habrá algunos. Por ejemplo, sigo mucho a muchos youtubers, tendencias de moda, ¿no? Estos beauty bloggers. Y hay algunas que se me hacen bastante repetitivas. Y bueno, no voy a decir nombres porque hay un montón que ya sabréis que repiten mucho una tendencia. Entonces, como ver a muchas personas de lo mismo, haciendo lo mismo, es como que te aburre, ¿no? Como que lo ves un poco espejo, un poco clon, ¿no? Entonces no me mola tanto esta tendencia de necesito seguidores, voy a hacer cualquier cosa que ya hagan las demás, ¿no? Pero bueno, así me gustan casi todos. O sea, Winmichu, Auronplay y toda esta gente me gusta. O sea, me gusta mucho verlos, me río bastante. Así que no, no, no veo ninguno. Brens, guión bajo. Díaz, guión bajo. Trece, pregunta. ¿Tienes novio? Sí, tengo novio. De hecho, ha salido en algún vídeo y en algún directo. Lo denominamos, los que, los cobatianos, ¿no? Lo denominamos esposito. Y pues es una persona muy importante para mí. Ya llevamos un año y cuatro meses casi saliendo. Así que sí, tengo parejita. No estoy libre, chicos. Siguiente pregunta. Ana María, guión bajo. Tusi, pregunta. ¿Tienes mascotas? No tengo mascotas. No por tanto porque no quiera, sino porque yo creo que no estoy capacitada para tener una mascota actualmente y también vivo en un piso de alquiler y si él le hace un destrozo o lo que sea, le da un golpe a la pared o algo, o pasa cualquier cosa, el marrón me lo como yo. Siguiente pregunta. Gema, guión bajo, ocho, cinco, ocho, pregunta. Espera, creo que me ha saltado a alguien. Sí, me ha saltado a alguien. Lo siento, lo siento. Alejandro Oa, punto H, punto H, lo siento. Alejandro Oa, punto H, pregunta. ¿Alguna vez has hecho algo que no querías hacer y al final lo hiciste y todo salió bien? ¿Y también? ¿Y también qué cosa? Dejadme releer esto, este enigma que me han escrito. ¿Alguna vez has hecho algo que no querías hacer y al final lo hiciste? Me supongo porque pones cibales. Al final lo hiciste. Y todo salió bien y tan bien. ¿Qué cosa? Algo que no quería hacer y al final lo hice. Creo que casi todo lo que no he probado, casi todo lo que me parece desconocido, no lo hago porque tengo miedo a lo desconocido. Y cuando lo he hecho, a lo mejor me ha gustado y pues quiero seguir haciéndolo, ¿no? Es lo mismo que con las redes sociales. Yo lo creía un mundo desconocido y no quería entrar en él. No me quería entrar en este mundo, pero al final lo he hecho y me ha gustado. No sé si te refieres a eso, pero a ver, por otras cuestiones, por ejemplo, estudiar, no quiero hacerlo y al final lo acabo haciendo. ¿Eso también cuenta? Siguiente pregunta. Ahora sí, Gemma, lo siento por ti. Gemma-858 pregunta. ¿Piensas tú las frases de tus fotos? ¿Really, nigga? Buena pregunta. Sí. Sí. Todo el texto que hago de frases o historias, todo sale de mi cabeza, todo sale de mí, todo sale de este cuerpo. Y sí. Siguiente pregunta. Ami y con y, punto, al, guión bajo, pregunta. ¿Aparecerá esta pregunta? Sí. Siguiente pregunta. Pilu, guión bajo, canosa, pregunta. ¿Puedo ser la primera pregunta? ¿Puedo ser la primera pregunta? No. Eh, Christian, con K. 098 pregunta. ¿Quieres ser mi novia? Siguiente pregunta. Christian, 098 pregunta. Si un gato y un perro tienen un hijo, ¿qué sería? ¿Un gato y perro? Christian, 098 pregunta otra vez. ¿Sabes el sentido de la vida? Solo he contestado a una, así que cuento igual. Siguiente. Carmela, 2.0, punto, avimorita, guión bajo, xd, pregunta. ¿Vas a jugar más juegos aparte de los que juegas ahora? Claro. Jugaré a muchos más. Lo que pasa es que ahora no tengo tiempo con esto de la universidad y... Y de mis amistades y mis cosas en casa y todo y... Pero creo que lo retomaré y seguiremos con eso. Cop Gamer, attack. Cop Gamer, attack. Siguiente pregunta. Estela GM pregunta. ¿CM fue tu Rimmer Bessie? ¿CM fue tu Rimmer Bessie? Y me llevo 3 y le sumo 2, son 5. Y lo único que se me ocurre de esta pregunta es... ¿Él? 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 Siguiente pregunta. Mijal, mijal, jove. O sea, 2, él es love, me supongo. ¿Cómo fue tu primer beso? Mi primer beso. Mi primer beso fue con 11 años. Entre los 10 y los 12, yo creo que con 11 fue. Un poquito antes y todo, ¿no? A lo mejor con 9, mira. Bueno, vamos a poner entre los 9 y los 11, vale. Fue con mi mejor amigo en mi cumpleaños. Se estaba haciendo de noche frente a la casa de unos vecinos míos. Sí. Con mi mejor amigo. Que en la actualidad... Es gay. No sé cómo lo hago. Yo hago magia con los hombres. Yeah. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu edad? 19 años. H. H. Candra pregunta. ¿Starcore forever? Obviamente. Esta cuenta es puro starcore y love. Siguiente pregunta. Lucía Juárez 03 pregunta. ¿Te gustaría hacer un libro con ilustraciones y frases? Obvio. De hecho, sí. A veces me imagino la portada de cómo sería, ¿no? Y la portada de mis libros se llamaría así, ¿eh? Los besos que nunca te di. O algo así. Algo así súper romanticón. Que todo el mundo haya hecho ya, pero yo no. Me encantaría. Sería todo... Estaría todo lleno de lunas, eh... Lunares y estrellas. Y muchos poemas míos sobre la existencia, el amor, la rareza y lo único que es el ser humano. De solo pensarlo. Siguiente pregunta. Antoni XU pregunta. ¿Cómo estás? Amazing to the sky. Siguiente pregunta. Zapanejo-kawai pregunta. ¿Eres un unicornio? No. Siguiente pregunta. ¿Qué harías con un ejército de perros que te siguen a todas partes? Darles de comer mucha carne de ex. Siguiente pregunta. Brian-vct pregunta. ¿Qué fue lo que te inspiró a ser lo que sos hoy en día? Un saludo desde Argentina. Un saludo desde España, brother. ¿Qué harías con un ejército de perros que te ayudó a ser lo que sos hoy en día? ¿Qué harías con un ejército de perros que te ayudó a ser lo que sos hoy en día? que los demás piensen de ti. Y así es como llegas a lo que soy hoy en día. Un ser... Siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu primer beso? No me iba al teclado. Ah, esa es Estela GM que no le iba al teclado arriba. Pero una vez más ya he contestado esta pregunta y... ¿Ah? ¿Él? 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 Siguiente pregunta. Kaikana Hinenaya pregunta. ¿Vendrás algún día a Costa Rica? Cuando reciba... ¿Money? Iré con gusto. Quiero ir a Costa Rica, Argentina, a Uruguay, a México sobre todo, a Venecia... Total. ¿Que estás en mi lista de prioridades, baby? Siguiente pregunta. MR.rubia pregunta. ¡Guapa! Lo sé. Es algo que está de naturaleza. Mi madre y mi padre se pusieron de acuerdo para crear un bellezón de Venus. Y bueno, aquí nací yo. Y se acabó el preguntas y respuestas de... Bueno, de esta sección, el segundo preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado mis cobatianos. Y pues si queréis otro, solo tenéis que llenarme de likes. Una cosa normal, ¿no? O sea, vamos a pedir una serie de likes. A ver. Vamos a pedir 25 likes. Si llegamos a 25 likes, en este vídeo haré otras preguntas y respuestas para vosotros. Y con esto lo dejamos por ahí mis cobatianos. Espero que os hayáis pasado bien, que os hayáis divertido, que os haya hecho gracia mi cara, que mi voz sea lo suficientemente alta para que me escuchéis, blablabli, blablabli, platata. Y con esto... ¡Pa! ¡Pa!